hola gente qué tal cómo están bueno aquí estamos con el micrófono gbr sm 58 que lo compré para probar a ver qué tal y bueno esto me llevo hoy en su caja sí y bueno trae un cable de 5 metros canon plus el micrófono bien empacado bueno sus papeles sus garantías y compré de mercado libre a 32 mil pesos es de metal bastante pesadito con su interruptor la verdad que se siente muy bien está está bueno parece y bueno lo voy a probar en en el teclado con un buen sonido digamos del teclado core cross 1 que tiene entrada de micrófono con volúmenes y efectos todo así que probándolo a este al que uso yo que es el samsung q6 y tengo un caffini también así barato barato pero para que vean entre los tres digamos que por ahí el precio no quiere decir mucho no salvo que por ejemplo creo que un jure sm 58 con un buen sonido una buena consola con una buena potencia si se debe apreciar realmente el poder del poder de jure no en este tema pero este así para un parlante potenciado para la animación creo que va a andar bien este si ahora pasa a mostrar bueno gente este es el micrófono jbr sm 58 si este lo que escuché tiene bastante grave hola 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 si uno dos si bueno ok lo voy a dejar en ese volumen así voy probando los otros micrófonos así van escuchando hola 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 hol U6, sí, este lo tengo hace bastante tiempo, ya tiene un par de golpecitos, pero creo que anda bien también, ahí vamos a escuchar el sonido. Déjame soñar contigo en esta noche, quiero yo encender. Sí, hola, hola, uno, dos, tres, sí, recordemos que está al mismo volumen que los otros todos van a estar al mismo volumen, así van apreciando la calidad. Pasamos a otro micrófono. Bueno, este es un micrófono bastante barato, marca Caffini, si no me equivoco. Es de metal, sí, por lo menos, lo hace lo bueno, pero aquí en la mitad está dividido. En dos la parte del metal y bueno, como que nos queda muy bien encajado. Pero bueno, lo queremos para hablar, para cantar, así que bueno, lo estamos probando. A ver. Déjame soñar contigo en esta noche, quiero yo encender luceros en el cielo. Hola, uno, uno, dos, tres, sí, hola, hola. Bueno, este es el Caffini y pasamos a otro micrófono. Bueno, este es el SKP Pro 57. Bueno, esto es más para instrumento, pero bueno, también lo quería probar también con la voz. Sí, de todas maneras creo que es más para instrumento. Hola, sí, sí, hola, uno, dos, tres, a ver. Déjame soñar contigo en esta noche, quiero yo encender luceros en el cielo. Bueno, este es el SKP Pro 57, también de metal, sí, también venía con cable. Pero bueno, creo que es más para micrófono que otra cosa. Bueno, recordamos que todos están al mismo volumen y con el mismo efecto. Un poquito de reverb tiene sí. Así que ahora volvemos con el JBR SM57, que es el centro de este video. Hola, hola, sí, sí, bueno, volvimos a este micrófono, que es el centro del video. Digamos, los otros los probé para que más o menos tengan una idea. Sí, pero este es en realidad. La verdad que me gustó mucho el sonido, me está gustando mucho el sonido que tiene. Trae un cable de 5 metros y me sorprendió también el cable, la calidad. Es bastante, bastante buena, sí, se ve que es duradero. Así que bueno, es creo que un lindo micrófono. Es una especie de imitación del Jure, pero creo que anda bastante bien. Y el precio también aquí en Argentina, 32 mil pesos, octubre 2024. Así que bueno, creo que es un buen micrófono, una buena elección. Sí, lo van a usar con un parlante potenciado, para hacer una animación, un sonido así medio chico. Recordemos que se va a apreciar la calidad de los micrófonos más con un buen sonido. Sí, un sonido profesional, un sonido de escenario. Y si, lo metemos Jure, SM57, 58. Esta es una copia del SM58. Para usarlo así, me parece perfecto. Así que bueno, espero que este video les sirva. Y bueno, nos estamos viendo en otro video.